Así es Ernesto, justo cuando llegamos lo primero que vimos fue aquí a la entrada Un pequeño museo le digo yo porque todavía conversando en lo previo con él me decía que faltan muchas camisetas Así que le vamos a decir que nos cuente un poco sobre las que tiene Estas son acá al lado izquierdo o derecho en todo caso de nosotros Es donde Jorge tiene las camisetas con los clubes que él ha podido jugar Contanos un poco Jorge por favor sobre esto Sí, sí, son las instituciones donde he pasado Bueno, está la de Blooming que fue donde empecé el 2003 Después está la de Bolívar que fue el 2008 La del Tigre 2009-2010 Está otra vez la de Blooming cuando volví Que fueron el 2011 a 2013 Y después que estuve en Oriente de 2014 a 2016 Y de ahí estuve por la de Visterman que está en esta, está en la otra alterna La de Visterman que bueno, estuve seis años hasta el 2021 Y ya estos dos años he estado acá en Real Y la de la selección, la de la Copa América que es esta de Venezuela del 2007 Así es, bueno, ¿hay alguna ahí que sea la más preciada, la que más te guste, la que más Por lo que has llegado capaz más lejos en alguno de los equipos? Y yo siempre lo dije, a ver, en mi carrera estoy ahora por cumplir los 600 partidos en la edición profesional Y creo que la de Visterman han sido los años muy lindos lo que he estado ahí Siempre lo voy a recordar Jorge Luger, me imagino que por ahí deben haber del título también, ¿no? Con alguno de los equipos que llegaste a consagrarte Sí, sí, por supuesto, está la de Visterman Está la de Visterman, está la de... A ver, sí, la de Blooming La de Blooming también, que es del 2005 Bueno, y... ¿Con Bolívar no hubo título? No, con Bolívar no, con Bolívar no, con Bolívar no Fue con Blooming, con Visterman, bueno, con Oriente Tuvimos un campeonato que era el torneo de invierno Que salimos campeones Bueno, para ir cerrando un poquito, Jorge, por favor, acá Lo cruzamos Las internacionales, las que has cambiado con jugadores En los que estás chocado en torneos internacionales Copa Libertadores, Copa Sudamericana Sí, bueno, justamente por eso te nombraba Visterman Porque ha sido donde he enfrentado a equipos muy importantes Esta es la de Boca, la de Mauro Zárate Después la de Maidana Esta es la alterna de River Bueno, que son las más conocidas, ¿no? La de Nández, también la alterna Está la de Rojas, de River también Está, bueno, aquí la paranaense La de Vasco La de Atlético Tucumán Está la de Tolima La de Libertad, de Paraguay Que está por acá Una firmadita también, ¿no? Y esta es la de Sudáfrica, ¿no? Cuando fuimos ¿Cuál? Una firmadita ahí abajo de Boca, puede ser La de Boca Ah, sí, esta es la del Pochi La del Pochi cuando él estaba en Boca Que, bueno, esa él me la obsequió, ¿no? Así que, bueno, esta es la del Santo Esta es la de la selección de Sudáfrica Cuando fuimos con la selección a jugar allá Yohanesburgo Y la de Palmeiras, ¿no? Y bueno, tengo otras más que están Que están Que están guardadas todavía Perfecto, Jorge Bueno, ahí compañero Un poco de lo que fue El Museo de Jorge Ortiz Y agradecerle también por la atención Volvemos con ustedes Eagle Sports